Hola, sean bienvenidos, hoy les quiero explicar en este video tutorial de que manera pueden ganar una billetera para Amazon por internet de una forma muy sencilla y muy rápido, no importa la edad que tengas. Lo primero que deben hacer es ingresar al link que les dejé en la descripción del video. Una vez que hayan ingresado en la página Gift Hunter Club, proceden a registrarse, yo no lo hago porque ya estoy registrado así que solamente voy a ingresar a mi cuenta. Esta es la página. Podrán ver que yo he recibido 100 puntos solamente por registrarme. Ahora quiero enseñarte como tú puedes ganar tus puntos una vez que te hayas registrado. Primero accederemos a la sección Gana puntos. Podrás ver que aquí hay diferentes maneras de ganar puntos. Una de las formas es completando encuestas. Pueden ver que aquí hay diferentes opciones para completar encuestas y ganar puntos. Si vamos a la pestaña Videos, podrás ver que podemos ganar puntos viendo los diferentes videos que la página nos ofrece. En la pestaña Tarea encontrarás las diferentes ofertas de tareas que la página nos ofrece. Pueden ser muy variadas y todas son muy sencillas, y una vez finalizada la tarea recibiremos los puntos que más tarde podremos canjear. También podemos ver que en la pestaña Radio podemos ganar puntos solamente por escuchar la emisora de radio que la página nos propone. Otra de las formas de ganar puntos en Gift Hunter es invitando a nuestros amigos a que se unan a la página a través de un link de referido. A través de esta forma podemos ganar el 10% de los puntos que ganen nuestros referidos. Aunque la forma más fácil de ganar puntos es publicando contenido de la página en las redes sociales. En la pestaña Comparte y Gana podemos ver que nos ofrecen puntos por darle me gusta a la página de Facebook, compartir su contenido o seguirlos en Twitter. Les recomiendo que se descarguen la aplicación de Gift Hunter en sus dispositivos a Android porque automáticamente recibirán puntos. Bueno, ahora te quiero mostrar los premios que podemos ganar. Aunque en el título del video hablo de cómo ganar una Steam Wallet, puedes cambiar los puntos por premios diferentes. Pueden ver que hay diferentes premios en la página como dinero para Paypal, billeteras de Amazon, billeteras de Steam o de Xbox Live. Bueno eso es todo lo que tengo para decir, recuerden que el link de la página se encuentra en la descripción del video. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Y les deseo mucha suerte en esta página, ojalá ganen muchos puntos y se puedan dar un buen gusto.